¿Crees que es difícil o complicado crear páginas de registro para crear tus listas de correos e incrementar tus ventas? Entonces estamos a punto de ahorrarte muchos dolores de cabeza con el plugin Páginas de Registro WP para WordPress. Con tan solo unos cuantos clics puedas crear sencillas y atractivas páginas de registro en las que puedes incluir un encabezado y un subencabezado con varias opciones de estilos, colocar tu contenido como si fuera cualquier entrada de WordPress y al final de tu página un llamativo formulario para que obtengas ese preciado correo de tus visitantes y puedas darle seguimiento a tus ofertas y a tus ventas. Si lo deseas, puedes optar por incluir tu propio formulario de registro en vez de utilizar las opciones que vienen predeterminadas en el plugin. Pero no solo eso, sino que además te ofrecemos varias estructuras de página para que coloques tu contenido y tu formulario. Por ejemplo, una página con el formulario en una barra lateral o una estructura en donde puedes ofrecer este formulario justo cuando un visitante entra y ofrecerlo de nuevo cuando el visitante ha acabado de leer todo tu contenido. O también, si lo deseas, una página de registro estilo Guru en la que lo único que tu visitante tiene que hacer es regalarte su correo mientras disfruta de una agradable vista para sus ojos. Pero espera, aún hay más sorpresas. Si deseas hacer una página más llamativa o más compleja, el plugin Páginas de Registro WP te brinda varias opciones para ello. Entre ellas, un espacio para que coloques un titular o una imagen titular con el logotipo de tu empresa. Un recuadro de compartición social con botones para publicar en Twitter, Facebook y Google+. Un recuadro donde puedes colocar un texto de advertencia, el que puede incluir un llamado a la acción o una oferta adicional. Puedes agregar sombreado a tus encabezados o cambiar su color. Además de que si utilizas listas dentro de tu contenido, te ofrecemos varios estilos de imagen para sustituir las aburridas y planas viñetas que suelen tener las listas en las páginas de WordPress. También te damos la opción de incluir un video con el que puedes capturar más fácilmente a tus visitantes y lo único que tienes que hacer es copiar un código que te da directamente YouTube o cualquier otro servicio de video que utilices. Para el aspecto más importante que es tu formulario, puedes agregar una imagen con un llamado a la acción bastante llamativo, poner un recuadro a tu formulario y te damos hasta 5 opciones de colores para los recuadros del formulario, los gráficos de llamada a la acción con flechas y los botones de registro, de los cuales puedes elegir hasta 6 llamados a la acción diferentes. También puedes escribir un aviso de privacidad con un llamativo gráfico Y por último, el plugin va a crear automáticamente páginas con plantillas de documentos legales tales como políticas de privacidad, términos y condiciones y cláusulas de descargo de responsabilidad. ¿Qué estás esperando? Adquiere ahora mismo el plugin Páginas de Registro WP para WordPress y ten menos dolores de cabeza, menos preocupaciones y cámbialos por más prospectos y muchas más ventas de tus productos y productos de afiliados.